Saludos, hermanos. Celebramos hoy el martes de la segunda semana de Pascua y retomamos la lectura continuada del libro de los Hechos de los Apóstoles, que lo escuchamos durante el tiempo pascual. Ayer lo interrumpimos por la fiesta, la solemnidad de la Anunciación del Señor. Hoy vamos al capítulo cuarto, que dice así. El grupo de los creyentes tenía un solo corazón y la sola alma. Nadie llamaba suyo propio nada de lo que tenía, pues lo poseían todo en común. Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor con mucho valor y se los miraba a todos con mucho agrado. Entre ellos no había necesitados, pues los que poseían tierras o casas las vendían, traían el dinero de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles. Luego se distribuía a cada uno según lo que necesitaba. José, a quien los apóstoles apellidaron Bernabé, que significa hijo de la Consolación, que era levita, natural de Chipre, tenía un campo y lo vendió. Llegó el dinero y lo puso a los pies de los apóstoles. Bueno, esto es lo que escuchamos hoy, que nos narra, fijaros, la caridad exquisita con la que vivía aquella primera comunidad cristiana. La primera comunidad cristiana, la primera iglesia, la que brota del corazón de Jesús. Los inicios de la predicación evangélica. El grupo de los creyentes, un solo corazón, una sola alma. Nosotros estamos llamados a vivir así. Una de las características esenciales, o si queréis la esencia del ser de la iglesia, es vivir así. Quizás tenemos que hacer un examen y una revisión de por qué no vivimos así, con un solo corazón y con una sola alma. Y esta unidad, este unidad, solo corazón, una sola alma, solamente puede brotar de una fuente que es Jesús, que es Jesús resucitado y que es dar testimonio de la resurrección del Señor Jesús con mucho valor, como dice el mismo libro de los hechos. En el fondo es la unidad que brota de la fe. Y cuando la fe se desvirtúa o se hace a su medida, ya no se rompe esa unidad. Pero estamos llamados a vivir en esa unidad, donde todo se pone en común, donde no hay necesitados porque se atienden las necesidades de los hermanos. Fijaos, esta caridad, esta caridad, hay un momento en el que la iglesia la empieza a perder. Y cuando San Juan escribe el libro del Apocalipsis, en este mensaje de las cartas a las siete iglesias, cuando escribe a la iglesia de Éfeso, la reprocha que ha perdido esta caridad. Primero le reconoce una serie de cosas a la iglesia, al ángel de la iglesia de Éfeso. Escribe así. Sí, conozco tu conducta. Y le va diciendo una serie de cosas, pero hay un momento que dice tengo contra ti que has olvidado tu amor primero. Ese amor primero es esta caridad exquisita con la que vivía. Conviértete, conviértete porque si no vendré a ti. ¿Cuánto nos hace falta convertirnos para vivir en esta caridad? Que es un don que debemos pedirle al Señor y una tarea en la que nos tenemos que empeñar constantemente. De hacer el esfuerzo de entrar en esa unión, de vivir con un solo corazón, una sola alma. Entonces, cuando se vive así, ¿qué sucede? Pues que la acción pastoral de la iglesia, de los primeros discípulos, manifiesta de un modo especial el mensaje del Señor muerto resucitado. Se manifiesta la unión de mente y de corazón que existe entre los cristianos. Porque existe esa unión entre un cristiano y Jesús vivo. Dice Tertuliano, es norma general que toda cosa debe ser referida a su origen. Y por eso la multitud de las comunidades son una. Con aquella primera iglesia fundada sobre los apóstoles, de la que proceden todas las otras. ¿De dónde venimos? Todas juntas, todas las comunidades cristianas juntas, formamos una sola comunidad. La comunidad que brotó del corazón de Jesús. San Cipriano dirá, tenemos que mantener y defender esta unidad, sobre todo los obispos. Los obispos, que tenemos la presidencia de las iglesias. Nadie engañe a la comunidad de los hermanos con mentiras. Nadie deforme la verdad de la fe con una deformación infiel. Que la Santa Iglesia es una sola. Y lo mismo que el sol tiene muchos rayos, pero una sola luz. Y el árbol tiene muchas ramas, pero un solo tronco. Así la iglesia. Pidamos al Señor y recemos por la unidad y la santidad de la iglesia. Que el Señor os bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.